Bueno, le titulamos Recuerdos de la Escuela Déjame que te cuente historias que viví Déjame que te abra el viejo Capón El viejo Capón de los recuerdos Situado en el fondo de este corazón Hay cosas de las cuales uno nunca se olvida Recuerdo las maestras que nos dieron todo Recuerdo tu enseñanza con amor Y el sucio cuaderno medio lápiz y un viejo borrador Historias que pasaron entre cuatro paredes Los días y los meses entre el polvo de la tiza Sumando compañitos y leyendo las vocales Con un poco de esfuerzo pues la resta me matiza Hoy no quiero olvidar a todos los maestros Aquellos que han dejado toda tu juventud Nos han regalado sus conocimientos Hoy soy lo que soy Gracias a sus consejos Hoy quiero agradecer Y quiero valorar Los años que he entregado Con el esfuerzo diario Hoy quiero agradecer Y quiero valorar Los años entregados En el esfuerzo diario Gracias por ver el video